Habilitamos la modalidad, recién a partir ahora de diciembre ya está habilitada para todo el público. Pueden venir a consultar por las oficinas de matrimonio, en el primer piso, la oficina móvil o la oficina de matrimonio y le van a dar ahí todos los datos a la gente que quiera casarse en estos lugares emblemáticos. Todavía no se inscriptó nadie porque como te decía recién lo hemos abierto ahora. Sí tenemos ya una fecha para el primer casamiento emblemático que va a ser el 27 de diciembre en los jardines del Bicentenario. ¿Es uno de las personas que justamente ganó este casamiento en las Pistas del Sol? Exactamente, es uno de los que salieron sorteados, si bien eran para el año que viene los casamientos, ellos ya tenían esa fecha prevista, así que se la hemos respetado y va a ser el primer emblemático, así que ahí bueno vamos a ver cómo sale todo. Es interesante para tener una modalidad nueva de matrimonio, poder casarse en un lugar que por algún significado especial les guste y de paso promocionar los lugares tan lindos que tenemos en San Juan.